Vamos a buscar pareja, a buscar pareja que ninguno ha hecho hermosa se va a parar Véanme en frente de mí, hay como cinco mujeres hermosas las que están en frente de mí ¡Caballeros! ¡Vamos a ayudar a esa vaina! ¡Toma dice! ¡Véanme en frente! ¡Vengan ahotros llamadas en frente de mí! ¡Toma dice! ¡Las mujeres hermosas! ¡Vengan ahotras, los mujeres hermosas! ¡Vengan ahotras, los mujeres hermosas! ¡Así! ¡Así! ¡Vengan! Sabrosa Venimos poniendo el gusto La rosa La primera es que hay que verás Pich y Pontejo, Pichito Mariano, Lujanos, Escolores Yacosos Y los hijos acortos Y los locos Sabrosa, Pichito Mariano, Lujanos, Escolores En el foco La mujer hermita Hace la mano más solucida La organización Esta Chanchita Contigo a Panache Se ve de esa canción Se acercan y besan y solamos La rita de cada Le está sonando El abogado El abogado La mujer hermita Y la küçük Marquea El abogado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor de Humales! ¡Ocaso no se la cumple de un programa de baño! ¡Mamá con locos! ¡Es de Pinales! ¡Tiaaaauuuuua! Quiero ganar un saludo a la organización PANAMA de Calman Max Omar Velasio Melana de Calman Donde hacen unos ricos chiles en hogar Pero nunca nos han invitado estos güeyes Han de ser bien... Bien codos ¡Ay, qué masco! Pero bueno Ya van a ver otros canales que sí nos invitan Aquí en San Nicolás en los ranchos también hacen unos chiles en hogar Bien chingones Venimos, aquí sí venimos invitados con el buen Lalo Quiso ver una en el canal Lalo y su esposa Carima mi amor Moviéndola tantito ¡Mamá los que nos acompañan en esta noche! Este es su aniversario número 17 Chimilcurro Cukichan Piño Caco Conejo Tokio Garracón Mimito Sammy Foti Japa Chato Gringa Manene Lobo Camerino Piro Perra Charmite Cagallo Teo Chami Mamarín Mosca Fierta Tiraña Don Lobo Plebe El Vigo Chima Y el Coco Chas ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!